Es la cercanía, la inmediatez y la rapidez estar en las redes sociales, luego tenemos que estar ahí. Los medios sociales han cambiado procesos. Es una herramienta de posibilidades que aún no conocemos. Sobre todo la gente que lleva muchos años escribiendo es capaz de en 140 caracteres condensar muy bien lo que tiene que decir. El periodismo es el de siempre, hay que contrastar la noticia, verificar con varias fuentes. Todo ha sido preguntas sobre las redes sociales, las marcas en redes sociales. Yo creo que hemos ido contestando, todavía no hemos llegado a profundizar en muchas de las cosas, pero sí que han salido ciertas verdades que a veces parece que da un poco de cosa a decir en voz alta. Siempre medimos las campañas en cuanto a cómo han funcionado, primero por número de fans y por supuesto y sobre todo más importante por el engagement rate. En España el crecimiento del turismo rural ha ido muy de cerca de la mano del crecimiento de internet. Una buena razón para acabar con la tele, no hay ninguna razón para acabar con la tele, hay que acabar con algunas prácticas de la tele. Yo cuando usaba altavista pensaba que era el buscador definitivo, entonces nunca se sabe. La tecnología va a evolucionar de una manera tan rápida que no podremos percibirla, hasta el punto de que va a cambiar la concepción del hombre en la Tierra de manera exponencial. Es un entorno competitivo abierto para quien tenga una idea y la quiera desarrollar. Hay cosas que sabe hacer y todo eso puede convertirse en un proyecto. Al ser humano le queda muchísimo, muchísimo por crear. Pero ves que todas esas oportunidades están ahí. Yo creo que todavía tenemos un largo recorrido. ¡Gracias!